El trabajo está a la vista, ¿verdad? Aquí tenemos todo el magnífico Land Rover rehabilitado en los talleres, parte en los talleres municipales y parte en empresas privadas linarenses que han hecho un trabajo excepcional. Desde aquí les tengo que dar las gracias. Y bueno, a fuerza de repetirme, pero es que lo tengo que decir tantas veces como sean necesarias. Las empresas linarenses son punteras, son capaces de realizar unos trabajos impresionantes con unos resultados brillantes. Así también los técnicos municipales, los trabajadores municipales, que hasta llegar aquí, hasta que este Land Rover ha llegado aquí, ha pasado un trasiego importante de muchísimo trabajo, de ciertas complicaciones, pero que se han podido solventar sin ningún problema y aquí tenemos el resultado. Esta es una actuación más dentro de la estrategia para revitalizar el comercio, la hostelería, el turismo de la ciudad. Y además de eso, es un sentido homenaje, merecidísimo homenaje, diría yo, a una fábrica que durante más de medio siglo dio trabajo a esta ciudad y a la comarca. Que menos que el Land Rover, en mi opinión ha sido el mejor todoterreno que ha existido nunca, tenga un merecido homenaje en esta ciudad, porque después de tantísimos y tantísimos años de trabajo, de décadas en la ciudad y después de ahora, en este 2021, cumplimos 10 años del triste cierre de Santana Motor, creo que es más que merecido este homenaje. Que se merece mucho más, pero bueno, yo creo que el que destaque este Land Rover en este sitio privilegiado de la ciudad, ya es un paso adelante y se lo merece, sin lugar a dudas. Los técnicos nos aconsejaron que colocáramos primero el vehículo, como acabamos de hacer, y a partir de que el vehículo esté colocado como está en la rotonda, a partir de ahora los técnicos en jardinería comenzarán a trabajar sobre los arbustos y la maleza que tenemos aquí alrededor, con el objetivo principal y fundamental de que el vehículo destaque, que es de lo que se trata.